En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro estudio, muy breve y apenas introductorio, sobre la estética trascendental, o sea, lo que tiene que ver con los sentidos, y la analítica trascendental, es decir, las categorías propias del entendimiento, esa parte introductoria corresponde a la crítica de la razón pura. Pero, es necesario dar un paso más, vamos a hablar de la crítica de la razón práctica. La crítica de la razón práctica corresponde a una de las grandes preguntas de la filosofía. Según Kant, las grandes preguntas de la vida humana son las siguientes. Esas son las tres grandes preguntas de la vida humana, las repito. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo saber? Es lo que él intenta responder en la crítica de la razón pura. ¿Qué debo hacer? Eso es lo que corresponde a la crítica de la razón práctica, todo el tema de la ética. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Esa es la pregunta que alude a la religión. La religión, para Kant, tiene sobre todo ese elemento distintivo, descubrir qué es lo que yo puedo esperar. Y esas tres preguntas, según él, se condensan en una sola, que es la gran pregunta antropológica. Él tenía la idea de que la antropología era la síntesis de todos los saberes. Idea que va muy en consonancia con lo que hemos dicho sobre ese giro copernicano que él propone. El giro copernicano quiere decir no nos vamos a volcar sobre el ser, ni sobre la metafísica, ni sobre Dios, sino que vamos a mirar al ser humano. Entonces, estas tres preguntas fundamentales incluyen la pregunta por la ética. La pregunta por la ética es ¿Qué debo hacer? Ese es un primer elemento introductorio. Segundo elemento. Recordemos que ya hemos sugerido algunas veces la importancia de una obra que él publicó que se llama ¿Qué es la ilustración? El propósito mío, al volver a mencionar esta obra, es que usted se sienta culpable si todavía no la ha leído. Hay que leer esa obra. Uno no puede terminar un curso sobre Kant sin leer esa obra. Es sumamente sencilla en su lectura. Y además, corresponde mucho a lo que podríamos llamar una especie de manifiesto o de credo. Y hay una idea fundamental en ese escrito. Y es la idea de la mayoría de edad. Para Kant es clave el cambio que se da entre ser dirigido por otros y empezar uno a tomar las riendas de la propia vida. Tomar las riendas de la propia vida es lo que se llama autonomía. Autos en griego es un pronombre que alude a lo mismo. Automóvil es el que se mueve a sí mismo. Entonces, si nosotros decimos autonomía es el nomos de sí mismo. Nomos en griego quiere decir ley. Entonces, el gran postulado de la obra que es la ilustración es que hemos llegado a la mayoría de edad. Y los que hemos llegado a la mayoría de edad ya no tenemos que regirnos de una manera externa. No son otros los que tienen que mandarnos a nosotros. sino que cada persona en el ejercicio de su propia capacidad racional debe descubrir lo que es bueno o lo que es correcto. Así hemos encontrado dos elementos que ustedes tienen en la parte central de esta hoja que han recibido. En el centro y hacia la mitad de la hoja se presentan algunas características de la ética kantiana. Una característica es que es una ética autónoma. Autónoma quiere decir según explica este resumen no se trata de someterme a la razón de otro sino a mi propia razón. Pero también ya hemos hecho una alusión a que es una ética formal. ¿Qué quiere decir una ética formal? Aquí lo explican de esta manera no marca un catálogo de conductas buenas ni tampoco de conductas malas sino la condición que ha de tener cualquier conducta para que sea buena. Podemos decir que cuando hablamos de una ética formal estamos estamos mostrando cuál es el carril cuál es el cauce por el que debe desenvolverse la vida humana. Pero no me pidas instrucciones no me pidas recetas no me pidas mandamientos no me pidas conductas específicas solamente te voy a decir cuál es la característica que debe tener tu conducta no voy a resolver tus problemas tú tendrás que resolverlos pero yo te voy a contar cómo ha de ser o cómo es una persona cuando obra de un modo éticamente correcto. creo que ya es el momento de empezar a escribir estas palabras estamos hablando de la ética kantiana y estamos diciendo que dos características son en primer lugar que es una ética de la autonomía lo cual se proclama muy abiertamente en el manifiesto que es la ilustración ahí se presenta con gran claridad y hemos dicho que es una ética formal bueno para entendernos mejor en esto sigo yo a una autora católica Catalina de Siena para entendernos mejor es bueno hacer contrastes que sería lo contrario de una ética de la autonomía lo contrario de la ética de la autonomía se puede dar de varios modos y yo los voy a presentar aquí por ejemplo lo contrario de la autonomía es la heteronomía la heteronomía en que consiste consiste en el seguir la opinión de otro tal tal vez un nombre más sencillo para heteronomía es obediencia sobre todo obediencia ciega entonces lo contrario de la autonomía es la heteronomía y entre paréntesis ponemos la palabra obediencia hacerle caso al director espiritual al sacerdote al superior al jerarca al pastor al papa al profesor simplemente porque es una autoridad en mi vida o simplemente porque es una persona reconocida es absurdo según Kant la obediencia no es virtud en Kant la obediencia no es virtud ¿por qué? porque si yo estoy obedeciendo a una persona solo por obedecer a esa persona entonces no estoy ejerciendo mi propia racionalidad un caso importante de heteronomía es lo que tiene que ver con la teonomía o la teocracia para Kant eso es inconcebible la teonomía es la idea de que la ley de Dios debe gobernar la sociedad es algo absurdo para Kant es algo contrario a la dignidad de la razón humana hay sociedades que han querido tomar la ley de Dios la ley revelada según ellos para gobernar todos los aspectos de la vida es el caso del Islam la llamada Sharia otros pronuncian Sharia ese es un caso de la teonomía la Sharia es la idea de que Dios debe gobernarlo todo los judíos los judíos piadosos a veces llamados ultra ortodoxos o los musulmanes en su versión digamos más fuerte piensan que la teonomía es lo correcto el Islam es una religión de la teonomía Dios debe gobernarlo todo todo el comercio la familia la educación la construcción el sexo la política todo de modo que la gente del Estado Islámico es gente que cree firmemente en la Sharia una versión un poco menos extrema de la Sharia es lo que podríamos llamar la teocracia para muchas personas los llamados estados confesionales como era Prusia en la época de Kant son un ejemplo de una teocracia ¿qué quiere decir una teocracia? si la democracia es el gobierno del pueblo la teocracia es el gobierno de Dios entonces la constitución que rigió en Colombia desde 1886 hasta 1991 empezaba más o menos con estas palabras en nombre de Dios fuente de toda autoridad y gobierno algo parecido eso corresponde a lo que solemos llamar un Estado confesional el estatuto especial de la religión católica el respeto a las instituciones católicas eso parece que se acerca a una teocracia por el contrario la postura de Kant es que todo tipo de heteronomía y en particular las teonomías y las teocracias van en contra de la dignidad de la racionalidad por consiguiente van en contra de la autonomía la ética debe ser ética de la autonomía bueno que otra característica hemos mencionado la formalidad una ética material es la que prescribe actos específicos el ejemplo típico proviene de las religiones reveladas por ejemplo el islam tiene mandatos específicos debe peregrinarse a la meca por lo menos una vez en la vida debe hacerse un musulmán piadoso hace oración siete veces al día dirigiendo su cuerpo hacia donde está la meca ese es un mandato específico los judíos tenían una gran cantidad o tienen una gran cantidad de mandatos específicos he oído que para quienes han hecho esas cuentas en la Torah aparecen algo más de 600 mandamientos distintos muchos de ellos tienen que ver por ejemplo con lo que está permitido o lo que está prohibido en sábado entonces esas son éticas materiales porque hay algo que específicamente se ordena o se prohíbe parece que Kant quedó saturado de ese ambiente muchos sin que por esto pretendamos hacer una especie de psicoanálisis a distancia en el espacio y en el tiempo muchos consideran que Kant quedó diríamos en un lenguaje popular nuestro traumado o traumatizado ¿con qué? con el ambiente de su infancia y juventud porque la sociedad en la que él vivió era una sociedad donde todo estaba reglamentado ustedes recordarán de nuestras primeras sesiones que mencionábamos que el ambiente de su familia era un ambiente de piedad de devoción y por consiguiente de prescripciones es domingo vamos a la iglesia es tiempo de ayuno es tiempo de canto es tiempo del culto es tiempo de todo está reglamentado además esa sociedad en la que vivió Kant fue una sociedad claramente estratificada en lo civil y en lo eclesiástico dijimos que el colegio en el que él estudió se llamaba el colegio de federico pero es que resulta que ese es un nombre muy común entre los reyes de prusia entonces el rey en la época de Kant se llamaba federico entonces era el colegio del rey salgo del colegio del rey donde todo está hecho como para darle gusto a él y de ahí voy al culto protestante donde todo está reglamentado parece que esta ética kantiana tiene el sello de una especie de rebeldía frente a todo eso pero Kant no propone una rebeldía en forma de anarquía y de destrucción como hemos podido ver a lo largo de estas charlas es una persona extraordinariamente inteligente penetrante exhaustiva en su análisis él no quiere renunciar a la razón pero tampoco quiere renunciar a la rebeldía a la independencia o sea que podemos decir que la ética kantiana es una combinación entre la racionalidad y esa palabra nos hacía falta aquí entre la racionalidad y la libertad es una especie de rebeldía pero una rebeldía racional otros dirán una rebeldía racionalizada hay otra palabra que podemos escribir aquí también cuál es el punto central dentro de la ética kantiana digamos cuál es el núcleo al que él apunta la palabra más importante en la ética kantiana y en esto están de acuerdo todos los estudiosos es la palabra deber deber la la palabra deber realmente requiere un análisis dentro de la perspectiva de kant el deber de hecho ha sido llamada así la ética de kant es una ética del deber qué quiere decir una ética del deber o en qué se diferencia una ética del deber de otras posibilidades de ética de nuevo sirven aquí los contrastes bueno aquí yo no puse el contraste el contraste entre una ética formal cuál es es una ética material y una ética material que es la que prescribe cosas mandamientos por ejemplo esa es una ética material lo contrario de la racionalidad eso no lo respondamos todavía porque esta parte es la que nos va a llevar creo yo a las preguntas a los cuestionamientos más interesantes sobre la ética kantiana o sea que por ahora dejemos solamente enunciada la racionalidad pero con el tema del deber si conviene ver contrastes por ejemplo nos damos cuenta que la ética aristotélica es una ética de la virtud nos damos cuenta que santo tomás de aquino ofrece un modelo ético que tiene como criterio fundamental la felicidad toda la teoría moral de santo tomás de aquino está expuesta a partir de la felicidad recordemos brevemente esto de tomás de aquino creo que a todos nos hace bien la obra central de santo tomás de aquino se llama la suma teológica la suma teológica es una obra muy extensa que tiene tres partes la primera parte se refiere a la creación la segunda parte se refiere a la vida moral eso incluye la virtud el pecado los buenos y malos hábitos la obra de la gracia los dones del espíritu santo los estados de vida todo eso pertenece a la segunda parte santo tomás y la tercera parte tiene que ver con la redención es decir cristo iglesia y sacramentos esas son las tres partes de la suma teológica así que la segunda parte de la suma teológica es la que de alguna manera podemos poner en paralelo o en contraste con lo que estamos hablando cómo empieza la segunda parte de la suma teológica la que habla de la vida moral cómo empieza empieza haciéndose una pregunta en qué radica cuál es la esencia de la felicidad las primeras cinco cuestiones de la segunda parte de la suma teológica se dedican a eso en dónde está la felicidad porque esa pregunta le interesa tanto a santo tomás porque para santo tomás está claro que el ser humano desea la felicidad entonces para santo tomás lo que hay que hacer es mostrar cuál es la verdadera felicidad puesto que tú y tú y tú y también yo buscamos la felicidad démonos cuenta aclaremos dónde está la verdadera felicidad que si tenemos claro dónde está la verdadera felicidad encontraremos también cómo caminar hacia ella así que para santo tomás la vida moral es un camino hacia una felicidad que ha de ser la felicidad verdadera Kant propone el deber entonces qué alternativas hay ya nos damos cuenta que no es la única perspectiva la de Kant vayamos escribiendo alternativas vale mira aquí tenemos por ejemplo aquí tenemos la alternativa de Aristóteles que es la arete es decir la virtud para Aristóteles la ética es fundamentalmente el conocimiento de la virtud y dentro de la virtud qué busca Aristóteles por la virtud lo que busca es lo que él llama eudaimonía y la eudaimonía que algunos traducen fácilmente como felicidad es algo más complejo la eudaimonía es algo así como la plenitud el florecimiento o sea que si aquí escribimos la palabra virtud es necesario agregar entre paréntesis la palabra plenitud o florecimiento flourishing dicen en inglés la plenitud del florecimiento es decir que para Aristóteles una vida correcta una vida éticamente correcta es la vida que lleva a que se desarrolle como la plenitud sabe que nosotros en español utilizamos con frecuencia una palabra parecida realización para Aristóteles el camino de la virtud es el camino que lleva a la realización y la realización que es la plenitud de lo tuyo hay una comparación que con frecuencia se hace al exponer a Aristóteles piensa en un águila en este momento estamos ofreciendo este curso en un salón amplio creo que puede tener tal vez como unos siete metros como por unos quince metros en ancho y en largo y el alto puede ser que se yo de unos cuatro metros es relativamente amplio pero imagínate que nosotros mantuviéramos un águila en cautiverio en este salón toda la vida desde que nace esa águila nunca podría desplegar lo que quizás es su cualidad más hermosa y más propia no podría volar los ridículos vuelos que daría un águila dentro de un salón tan pequeño para ella harían que esa parte de su ser quedara por decirlo de alguna manera frustrado entonces la ética para Aristóteles es la eliminación de la frustración es la victoria sobre la frustración es alcanzar la plenitud imaginémonos un perro al que nunca se le permite ladrar se le alimenta y todo pero no se le permite ladrar o imaginémonos por ejemplo que tenemos a un gato un hermoso gatico pero lo mantenemos en un coma artificial desde que nace hasta que muere está vivo pero lo hemos mantenido siempre en coma uno siente que hay algo ahí que es terriblemente frustrante entonces para Aristóteles la vida de virtud es la vida que lleva al flourishing es la vida que lleva a la plenitud al despliegue de todo lo que tú estás llamado a hacer todo lo que tú puedes llegar a hacer por eso para Aristóteles si una persona no ejercita su inteligencia es lo mismo que si un águila nunca vuela te has perdido lo mejor de ti dice Aristóteles bueno hay otras posibilidades también en qué consiste una vida ética por ejemplo para Platón para Platón que es una vida correcta una vida ética pues para Platón hay una palabra que es completamente clave y es la palabra justicia la palabra justicia supone una especie de una especie de armonía pero no es solo la armonía interior es también la armonía exterior que lleva como a una especie de unidad en el ser de modo tal que la plenitud de la justicia la justicia interior entendida como orden y armonía en ti y la justicia exterior entendida como orden y armonía en la sociedad eso es lo que busca la ética la justicia es una virtud absolutamente central es una idea que él desarrolla especialmente en su obra tan conocida de la república que lleva que lleva también por subtítulos sobre las leyes para los neoplatónicos la ética que es para los neoplatónicos la ética es un camino a la recuperación de la plena unidad para los neoplatónicos entonces vamos a poner aquí la palabra unidad para los neoplatónicos estamos fragmentados estamos divididos la superación de toda división interior que para ellos es la superación de la tiranía de lo material es lo que lleva a una vida completamente ética entonces llegar a la unidad es ejercitar de tal manera las facultades superiores de la mente de modo que lo material no nos importa y simplemente ascendamos hacia la plena unión es algo como místico hacia la plena unión con el ser vuelvo a decir lo que ya he comentado otras veces mi admiración aunque restringida mi admiración por Plotino el gran predicador del neoplatonismo Plotino que fue un hombre que vivió ya en tiempos cristianos Platón por supuesto es unos cuatro siglos antes de Cristo pero Plotino es después de Cristo y Plotino lleva una vida como de monje él busca esa unidad con el ser es realmente impresionante muchas de las cosas que él dice parecen cosas repito como de místicos en mi tablero no me alcanzan a caber aquí todas las expresiones pero yo espero que ustedes en sus apuntes se estén poniendo o sea virtud y plenitud es Aristóteles justicia es Platón unidades neoplatónicos ¿en qué consiste una vida ética de acuerdo con la escuela estoica? para los estoicos estoicos como quién como Seneca como Marco Aurelio como Cicerón tal vez son de los más conocidos ¿en qué consiste una vida ética? ¿en qué se fundamenta la ética? se fundamenta en la conformidad de nuestra vida con la razón que para ellos es el Logos la conformidad con el Logos es decir no huir del Logos y no pelear con el Logos para ellos el Logos es algo así como una razón universal que está en la naturaleza pero que también actúa dentro de nosotros y entonces si yo aprendo a vivir según el Logos que para ellos es vivir según la naturaleza ellos son los que vienen a inventar en cierto sentido el concepto de ley natural dejarme llevar por la ley natural entonces la naturaleza dice que yo debo alimentarme por consiguiente es bueno alimentarme pero la naturaleza dice que si yo como en exceso me enfermo enfermo mi cuerpo lo debilito entonces no debo comer en exceso dejarme llevar por la naturaleza dejarme llevar por el Logos de la naturaleza conformar mi vida al Logos de la naturaleza seguir la ley natural esa es la idea que tienen ¿quién es? los estoicos esos son los estoicos mira cuántas respuestas tiene esta pregunta ¿no? desde el punto de vista estrictamente cristiano es evidente que aparecen también las virtudes pero hay una que tiene una prelacía total la caridad ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser y amarás al prójimo como a ti mismo de manera que la ética cristiana aparece definida esta flechita así que tiene dos puntas lo que indica es una tensión ¿no? no es una derivación por eso es una flecha que tiene dos puntas porque no es una derivación sino una tensión entonces esta es una ética del amor amor de caridad que tiene su manifestación más clara en Jesucristo eso es lo propio del cristianismo hay muchos otros sistemas éticos yo solo voy a mencionar dos otros dos hay otra ética otro sistema ético que se apoya en lo que llamamos los fines y los medios y si el resultado que yo voy a obtener es mejor que lo que tengo ahora esa acción es buena a eso se le suele llamar utilitarismo el utilitarismo ¿qué es el utilitarismo? pues es la teoría moral que considera que es correcto aquello que es mejor al final para un mayor número de personas probablemente eso supone los sacrificios de algunos o de muchos pero si el balance para un mayor número de personas es mejor eso es lo que hay que hacer eso se llama utilitarismo y también hay otra teoría muy dentro del estilo muy dentro del estilo anglo que llamamos el pragmatismo es difícil definir el pragmatismo pero podríamos decir que el pragmatismo se concentra en aquellas cosas que todo el mundo considera bienes es decir evita al máximo todo tipo de especulación por ejemplo si el budista me dice que quiere ir al nirvana y el cristiano me dice que quiere ir al cielo el pragmatista dice mira yo no sé si hay cielo yo no sé si hay nirvana lo que yo sé es que si yo te voy a vender estas papas me pagas lo que es entonces vamos a concentrarnos en aquellos bienes que todos consideramos buenos que normalmente son cosas materiales físicas corporales susceptibles de ser contabilizadas susceptibles de ser reconocidas por todos como bienes el pragmatismo se concentra en ese tipo de bienes entonces la ética debería ser aquel sistema que preserva los derechos de todos en lo que atañe con esa clase de bienes fíjate que son muchos los sistemas éticos posiblemente algunos de ellos los he resumido adecuadamente y tal vez otros no pero te da una idea después de presentar semejante cuadro tenemos que preguntarnos que significa deber que es lo que Kant refiere como deber en realidad la respuesta no es tan difícil a la luz de lo que hemos visto sobre su personalidad su manera de abordar los problemas parece que no es tan complicado en que consiste el deber el deber es como lo indica el la aplicación de la razón a lo práctico la aplicación de la razón al actuar eso quiere decir que cuando yo defino una determinada situación el análisis racional de esa situación me lleva a descubrir que es lo que hay que hacer o sea el deber que es el deber es el enunciado de la razón sobre lo que hay que hacer en una situación específica ese es el deber lo que la razón enuncia sobre que hay que hacer en una situación específica bueno y como podemos precisar eso Kant quiere que la razón impere que la razón impere o sea que mande que sea la razón la que mande y si la razón es la que manda entonces la razón tiene imperativos para Kant existen dos tipos de imperativos hay un imperativo que es el imperativo hipotético el imperativo hipotético tiene restricciones de acuerdo con los deseos de las personas por ejemplo me gusta mucho viajar por tierra disfruto conocer mi país a fondo y quiero viajar por tierra pero tengo una duda por una parte tengo unos parientes que me quieren mucho en Cali por otra parte tengo unos amigos que me quieren mucho en Bucaramanga que debo hacer uno se da cuenta que para responder a esa pregunta que debo hacer tengo que pasar por una hipótesis y la hipótesis cual es que es lo que usted finalmente quiere quiere estar un tiempo con sus parientes de Cali o quiere estar un tiempo con sus amigos en Bucaramanga no yo yo creo que me voy para Cali bajo la hipótesis de que usted quiere ir a Cali lo que usted debe hacer es comprar tal tiquete hacer tal cosa ahí hay una hipótesis eso se llama un imperativo hipotético el imperativo hipotético marca un deber pero un deber que tiene una condición bueno resulta que para Kant no todos los imperativos son hipotéticos resulta que hay imperativos que no admiten restricción a esos es a los que alude específicamente la ética porque si uno se da cuenta los imperativos hipotéticos son razón práctica es algo así como responder a la pregunta ¿cómo consigo esto? ¿cómo me voy a Cali? ¿cómo me voy a Bucaramanga? esa es razón práctica tengo que aplicar mi capacidad racional para resolver eso pero es evidente que si un amigo mío está en ese dilema me voy a Cali me voy a Bucaramanga si no hay ninguna razón particular por ejemplo si no vas a Cali se va a cometer un crimen bueno ya ahí entran otras consideraciones pero si la única razón es lo que la persona prefiere ese es un imperativo hipotético si un amigo mío tiene esa decisión para tomar casi lo único que puedo hacer es acompañarlo y esperar a que tome una decisión cuando ya me dice ¿sabes qué? si me voy a Cali donde mis parientes en ese momento ya yo le puedo ayudar esa es la razón práctica pero la razón práctica actuando bajo una hipótesis entonces para Kant la verdadera digamos el verdadero campo de acción de la ética no es el imperativo hipotético sino el imperativo categórico llámase imperativo categórico a aquello que se determina que hay que hacer sin que medien circunstancias que podríamos llamar en una filosofía tradicional circunstancias accidentales por ejemplo ¿qué hago? ¿mato a este hombre o no? hombre ya eso no es hipotético eso ya no es hipotético entonces Kant se pone a reflexionar sobre cuáles son las características o sea cómo podemos encontrar los imperativos categóricos y se da cuenta de que tiene dos posibilidades una posibilidad es pasarse a una ética material es decir dar mandamientos pero él no quiere eso él no quiere eso porque él considera que una ética material es negar la capacidad racional del ser humano si yo tengo que darte mandamientos es que no creo que tú tienes una cabeza suficientemente apta para decidir qué es bueno y qué es malo para aquellos de ustedes que tienen una formación bíblica que son la mayoría yo espero que ustedes hayan sentido un severo escalofrío con la frase que acabo de decir ustedes decidirán por ustedes mismos lo que es bueno y lo que es malo eso se parece demasiado a Génesis capítulo 3 el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal por eso desde el punto de vista cristiano la ética kantiana nunca ha sido bien recibida nunca hay algunos que intentan buscar puentes como en todo pero uno se da cuenta luego haremos una crítica a la ética kantiana uno se da cuenta que esto no no avanza demasiado desde el punto de vista cristiano entonces para determinar cuáles son los imperativos categóricos Kant tiene dos posibilidades una es pasarse a una ética material o sea empezar a dar mandamientos pero él no quiere eso por dos razones la primera y la más importante es porque yo creo que tú ya creciste yo creo que ya tú eres mayor de edad yo creo que ya tú puedes utilizar tu racionalidad y la segunda es porque Kant se ha dado cuenta de que la multiplicidad casi infinita de las circunstancias en que se desenvuelven los seres humanos hace impráctico dar mandamientos bueno entonces ¿cuál es la respuesta? si queremos reconocer los imperativos categóricos y no queremos caer en una ética material o sea una ética de preceptos de mandamientos ¿qué posibilidades tenemos? la única posibilidad es dar criterios sobre qué es el actuar racional de un ser humano y los criterios de acuerdo con el análisis de Kant en la crítica de la razón pura y también perdón en la crítica de la razón práctica y también en otra obra que ahora voy a ver aquí ahora voy a ver aquí cuál es porque es que son dos obras son dos obras muy importantes para él una es esa la crítica de la razón práctica y la otra la otra no la encuentro en este momento bueno ya la vamos a buscar entonces ¿cómo reconozco yo los imperativos categóricos? ¿cómo los reconozco? pues los reconozco a partir de tres características esas tres características son la universalidad la humanidad y el reino de los fines Kant considera que si nosotros nos atenemos a esos tres principios podemos reconocer los imperativos categóricos de manera que para Kant la propuesta es no te voy a decir lo que tienes que hacer pero te voy a contar cómo puedes darte cuenta tú si estás obrando según razón no te voy a dar mandamientos te voy a dar principios para que tú reconozcas si estás obrando o no según razón ese es el pensamiento de Kant y cuáles son esos tres principios esos tres principios son universalidad humanidad y el reino de los fines veamos brevemente en qué consisten estos tres principios y con ello podremos descubrir también en qué consiste el deber para Kant porque el deber que es el deber es el enunciado del imperativo categórico apenas yo descubro tan pronto como descubro el imperativo categórico estoy obligado a cumplirlo bueno entonces cuáles son esos principios primero el principio de la universalidad es un enunciado realmente muy bonito muy bonito obra de tal manera que tú obrar pudiera ser ley para todos en todas partes es algo muy parecido a lo que se ha llamado la regla de oro del comportamiento humano algo muy parecido a lo que dice Jesús y que aparece también en otras tradiciones religiosas no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti o también en el evangelio propiamente como aparece es haz a los otros como quieres que otros te traten a ti entonces puede decirse que estos principios que son otra vez universalidad humanidad y reino de los fines son algo así como unos mega mandamientos no son mandamientos sino criterios para que tú descubras los imperativos categóricos en tu vida y el primero es ese que tu obrar sea de tal manera que pudiera convertirse en una ley universal hay una aplicación bonita de este principio por ejemplo en el caso de la medicina curiosamente eso me enteré preparando este curso la ética kantiana ha tenido bastante resonancia en el mundo de la medicina si yo estuviera estudiando medicina haría un buen curso sobre Kant entonces que pasa en que consiste la aplicación médica es que se nota muy bien pensemos en un médico que quiere aplicarle a un determinado procedimiento a un paciente el médico ha de hacerse esta pregunta si yo fuera el paciente me gustaría que me aplicaran esto o sea yo que voy a hacer en este caso si yo no fuera el que aplica el tratamiento sino aquel a quien le aplican el tratamiento me gustaría que se hiciera eso es lo que significa el principio de universalidad el principio de universalidad quiere decir lo que tu planteas como bueno debe ser bueno para todos y eso quiere decir que lo que tu vas a hacer a otros otros tendrían que poder hacértelo a ti ese es el principio de universalidad tengo una tienda me parece que puedo empezar a empacar 930 gramos en las bolsas que dicen un kilogramo si yo fuera el comprador me gustaría que me hicieran eso una semana y otra semana no, no me gustaría no cumplo entonces con el principio de universalidad quiere decir que el imperativo categórico es vende lo que dices que estás vendiendo es ese modo como funciona la ética kantiana bueno eso no suena tan mal eso suena razonable incluso para cosas que uno llamaría de caridad parece que la ética kantiana alcanza hasta allá hagamos aquí una especie de cortocircuito con la escena del evangelio de ese hombre que iba de Jerusalén a Jericó y que fue atracado y lo dejaron tirado entonces si yo me pongo en el lugar del que pasa por ahí y ve al herido tengo que hacerme la pregunta si yo estuviera herido que me gustaría que quisiera yo si yo estuviera herido agonizando que quisiera yo pues quisiera que alguien se compadeciera de mí bueno entonces fíjate como la ética kantiana viene a reemplazar lo que nosotros llamaríamos caridad viene a reemplazarlo por eso ese es el primer principio se llama universalidad el segundo principio se llama humanidad también tiene un enunciado hermoso jamás trates a los seres humanos como medios trátalo siempre como fines trátalo siempre como fines eso quiere decir eso quiere decir que el aprovecharse de otra persona sea que la persona se dé o no se dé cuenta va en contra de este mega mandamiento porque es que fíjate que cuando uno utiliza el primer principio el principio de universalidad como que hasta cierto punto se necesita que la otra persona se dé cuenta en cambio el principio de humanidad va más allá me estoy aprovechando de esta persona la estoy usando todo lo que implique usar a una persona una persona humana es incorrecto no puede ser por ahí no es jamás utilices a otro ser humano nunca trates al ser humano como un medio trátalo siempre como un fin interesante tercero para mi el más difícil de explicar es el del reino de los fines parece que la idea de Kant con el reino de los fines es esta tiene que ver con la manera como yo estoy llevando mi vida supongamos que yo fuera rey en una región que vamos a llamar el reino de los fines ¿hacia dónde llevaría yo ese universo? esa es más o menos la hipótesis de esto si yo fuera el rey yo fuera el rey dentro de un universo que llamamos el reino de los fines ¿a dónde quiero yo que vaya ese universo? ¿a dónde quiero? quiero llevarlo a la ruina a la destrucción a la división a la amargura no yo no quiero eso bueno creo que no si yo soy el rey el Federico Federico de Prusia si yo soy el rey me gustaría llevar mi reino ¿a dónde? pues me gustaría que la gente se entendiera bien que se colaboraran me gustaría que fueran justos bueno eso eso que tú tienes en ese reino hipotético eso que ha logrado nacer en ti en el reino hipotético es lo que Kant considera la única cosa buena en la vida humana oiga esa frase en la vida humana sólo hay una cosa que es genuinamente buena en el sentido de que es lo único que puede impregnar de bondad a todo lo demás eso que es lo único genuinamente bueno se llama la buena voluntad y la buena voluntad ¿en qué consiste? como es tan difícil de explicar porque hay tanta maldad en el mundo de hecho una de las creencias de la religión cristiana que Kant justifica plenamente desde la filosofía es las consecuencias del pecado original para él es evidente que la humanidad está podrida es evidente es evidente que el ser humano tiene muchas inclinaciones al mal entonces ¿cómo encontrar un espacio para buena voluntad en un mundo donde hay tanto egoísmo tanta venganza tanta crueldad tanta envidia donde la gente miente descaradamente y con gran destreza de cómo puedo encontrar buena voluntad ahí? es imposible entonces como en el reino de la realidad no puedo encontrar el modo de definir qué es la buena voluntad entonces cantas esta especie de experimento mental imagínate que tú fueras la reina coronada el rey coronado de un universo que se llama el reino de los fines y dime a dónde quieres llevar tú ese lugar imagínate que tú eres el gobernante absoluto como quería Sancho Panza en su insula barataria imagínate que tú eres el gobernante absoluto qué quisieras tú ahí cuando uno se hace esa pregunta uno empieza a descubrir buena voluntad dentro de uno a mí no me gustaría que la gente se peleara a mí no me gustaría que la gente mintiera bueno eso que has encontrado en el reino de los fines eso es lo que tiene que determinar cómo actúas en este mundo así nadie más en este mundo actúe así hay que reconocer que tiene fuerza ese lenguaje hay que reconocer que tiene fuerza es decir el intento de Kant es no permitas que porque la humanidad esté podrida que lo está porque el pensamiento de Kant en cuanto al ser humano no es fantasioso no es utópico no es ilusorio no permitas que la podredumbre del mundo pudra tu corazón bueno él no habla de esa manera pudra tu intención pudra tu voluntad yo aquí le pongo un poco de drama también pero creo que soy fiel a lo que él decía no permitas que la podredumbre del mundo te pudra a ti y cuál es la manera de salir cuál es la manera de rescatar algo limpio yo no voy a esperar a que por ejemplo Francia se convierta en el paraíso terrenal es interesante ver que mientras Kant estaba con todas estas elucubraciones se disparó la revolución francesa 1789 y luego viene ese régimen del terror que fue como el sumum de la crueldad del siglo XVIII en Europa y mientras esas barbaridades estaban aconteciendo pues no demasiado cerca pero tampoco demasiado lejos de Kant Kant se pregunta ¿cómo es posible recuperar la buena voluntad? y la respuesta de él es la buena voluntad solamente se recupera si tú haces el ejercicio hipotético de ser la emperatriz de ser el rey del reino de los fines ¿por qué se llama reino de los fines? porque ahí tienes que plantearte el para qué de tu vida y de la vida de los demás entonces Kant cree y con esto vamos terminando nuestra exposición de su ética Kant cree que en primer lugar no es la virtud ni la idealización de la justicia ni la búsqueda de la unidad con el ser ni el culto a la ley natural ni la caridad cristiana no, nada de eso nada de eso es lo que va a determinar la ética la ética tiene que brotar de la razón y la razón impera y por lo tanto la razón tiene imperativos hay imperativos que son hipotéticos y hay imperativos que son categóricos ¿cómo descubrir los imperativos categóricos a través de los megamandamientos que he llamado yo aquí? esa expresión es mía esa no es de él ¿cuáles son? universalidad humanidad y reino de los fines si tú pasas por ese triple tamiz tu comportamiento si tú ciernes y disiernes en ese triple tamiz lo que te resulte ahí ese es el imperativo categórico y a eso estás obligado eso es lo que a ti te obliga la propuesta ética de Kant está muy emparentada con su manera de ver la religión de manera que vamos a acabar haciendo algunas explicaciones sobre el lugar de la religión en el sistema kantiano para Kant la religión ha cumplido fundamentalmente una función de moralizar la moralización es decir el dar una estatura ética a la sociedad ha sido la función principal de la religión pero para Kant la religión tiene muchos problemas muchos tiene problemas teóricos tiene problemas prácticos el problema teórico principal de la religión es que no hay manera racional de demostrar ni que Dios existe ni que Dios no existe eso es lo que él piensa quiero anotar entre paréntesis que unas cuantas décadas después de que Kant escribiera estas cosas como un siglo después de que Kant escribiera estas cosas la iglesia católica se congregó en lo que se llamó el concilio vaticano que por supuesto nosotros lo conocemos como concilio vaticano primero el primero porque después pues vino el concilio vaticano segundo hace 50 años más o menos en el concilio vaticano primero una de las cosas que se estudió fue el problema kantiano la razón humana puede llegar a Dios puede llegar a afirmar algo sobre Dios creo que es importante por el auditorio que tengo y por las personas que puedan oír esto en otro momento creo que es importante aclarar la posición católica la posición católica no es que la razón humana puede reemplazar al evangelio la posición católica no es que por medio de la razón yo puedo sustraer mi presencia de la iglesia como reemplazar a la iglesia o reemplazar a los sacramentos el concilio vaticano primero lo que afirmó fue muy específico que la razón humana está capacitada para afirmar sin ningún género de duda que si existe Dios y que hay unos atributos específicos de Dios y que ese Dios conocido por la razón la misma razón lo admite como posiblemente revelado hasta ahí llega la razón hasta afirmar la posibilidad lo vuelvo a decir que es lo que la razón puede decir sobre Dios que Dios existe que tiene unos atributos y que es razonable y posible que se haya revelado hasta ahí luego presentada ante la razón la evidencia de una revelación específica entre paréntesis la sagrada escritura la razón puede darse cuenta que es razonable entrar en esa comunidad pero la razón por sus solas fuerzas no puede llegar a reemplazar la revelación la razón por sus solas fuerzas puede llegar a demostrar que Dios existe que tiene unos atributos y que posiblemente se ha revelado hasta ahí llega Kant niega eso Kant dice que la razón no puede llegar a la afirmación sobre Dios bueno ustedes se preguntarán y por qué Kant niega la posibilidad de la afirmación de Dios bueno resulta que el ámbito de la verdad es para Kant el ámbito del juicio acuérdate que juicio significa una afirmación en la que yo digo algo que considero verdadero o falso y resulta que toda la posibilidad del juicio acontece únicamente en el entendimiento humano o sea que todo el sistema filosófico está basado en la exploración de qué es lo que el ser humano puede entender eso fue lo que hicimos ayer eso fue la analítica trascendental y la estética trascendental si eso es lo que yo realmente puedo conocer entonces solo existen dos posibilidades o que Dios se confunda y sea una misma cosa con mi inteligencia o que ese Dios irrumpa en mi inteligencia y afirme cosas solo existen esas dos posibilidades de acuerdo con Kant pero como no voy a afirmar que mi inteligencia es Dios eso se lo dejó Kant a la nueva era como no voy a decir que mi inteligencia es Dios la única posibilidad es que Dios irrumpa con una determinada revelación en esto Kant obra como todos los ilustrados del siglo XVIII es decir Kant le da a este tema de las revelaciones el mismo tratamiento que los ilustrados del siglo XVIII le daban a los milagros el ejemplo típico se lo encuentran ustedes en David Hume Hume tuvo una influencia muy grande en Kant yo no tenía eso tan claro antes de elaborar según he podido este curso Hume influyó muchísimo y Hume tiene una actitud tiene una actitud completamente escéptica que muchas veces raya en el cinismo o en el desprecio con respecto a los milagros como quien dice la síntesis del pensamiento de Hume es un milagro no puede constituir una evidencia como un milagro no puede constituir una evidencia una revelación no puede constituir una evidencia entonces no hay manera de acceder al conocimiento de Dios pero Kant se da cuenta de que tampoco entonces se puede negar que Dios exista entonces en que quedamos pues quedamos en que se puede afirmar que existe un Dios se puede afirmar más o menos como se pueden afirmar muchas otras cosas pero no se pueden demostrar no pertenecen al ámbito de la razón por consiguiente el bien de la religión no debe apoyarse sobre Dios lo cual es la frase más extraña de todo este curso el bien de la religión no debe apoyarse sobre Dios entonces el bien de la religión en que se apoya en que la religión hace buenas a las personas y por consiguiente que hay que hacer pues fundar otra religión pero para Kant la verdadera religión la verdadera religión debería ser algo muy distinto a las religiones que en ese momento estaban la verdadera religión debe estar basada en esta ética en estos principios es ahí donde Kant habla de lo que él llama la iglesia invisible porque él se da cuenta que la iglesia empieza a obrar de una manera teóricamente insostenible y de una manera riesgosa desde el punto de vista práctico en la medida en que empieza a hacerse visible una religión visible es una religión que no puede justificar su propia existencia y que muy fácilmente queda manipulada por otro tipo de intereses por eso las cosas que le gustan a Kant de la religión son simplemente que la religión hace buena a la gente o puede hacerla buena pero así como en su sistema filosófico él trató de ver qué es lo que puede la razón sin la experiencia así también en la religión hizo algo parecido qué es lo que puede la religión sin Dios y qué es la religión sin Dios la religión sin Dios es un sistema de personas un grupo de personas muchas de las cuales quizás nunca se conocerán pero que tienen dentro de sí una convicción y un pacto de llevar adelante la buena voluntad entonces para él la religión del futuro tendría que ser eso una religión de la buena voluntad de personas que ni siquiera necesitan conocerse pero que presienten que existen es decir yo puedo encontrarme en el este de Prusia donde él vivió siempre en Königsberg yo puedo encontrarme en Königsberg y yo practico esa religión la religión de la buena voluntad y yo presiento que hay muchas otras personas las cuales también creen en esa buena voluntad también están aplicando el imperativo categórico y esas otras personas de algún modo somos los que estamos trabajando para que este mundo sea un lugar mejor esa es la religión invisible entonces los ritos los sacramentos las jerarquías los credos los catecismos las escuelas dominicales todo eso en realidad en el mejor de los casos lo máximo a lo que se puede aspirar es que no haga daño eso realmente no sirve para nada lo que realmente interesa es la buena voluntad en las personas y a eso debe quedar reducida la religión bueno ese es el pensamiento de Kant que críticas se han hecho a este sistema pues bastantes no han sido pocas han sido bastantes la mejor manera de recoger algunas de las críticas es apelar a los principios que hemos dicho por última vez repitamos los universalidad humanidad y reino de los fines el reino de los fines supone algo así como una hipótesis de que yo fuera el señor del universo y lo que Kant espera es que frente a esa hipótesis resurja dentro de mi una especie de nostalgia por el bien y por la buena voluntad pero quien garantiza eso es decir la gran pregunta que no responde Kant es porque el bien tendría que ser apetecible él supone que en el reino de los fines a uno le va a surgir una especie de deseo una especie de deseo de ser bueno eso es lo que él cree él supone pero muchas personas no sienten eso muchas personas muchas personas pueden sentir en esa hipótesis del reino de los fines es que todo existe para mí hay seres humanos que han sentido eso claro uno de los últimos José Stalin todo existe para mí pero no es muy distinto lo que han sentido otros tiranos parece que Hitler pensaba exactamente así es decir los megalómanos los psicópatas si suelen tener ese modo de pensamiento entonces el reino de los fines realmente es una especie de pedagogía o rebajemos el estándar de vacuna contra la maldad pues no parece pregúntale a un Pablo Escobar pon a un Pablo Escobar en el reino de los fines para qué para qué sirve el universo para mí para mí entonces el yo atrapado en sus intereses inmediatos parece que no se escapa de ahí bueno entonces alguien podría decir un momento pero ahí estás aplicando sólo uno de los principios acuérdate que hay otro principio que dice que es la universalidad entonces si tú José Stalin quieres que todo el mundo gire en torno a ti entonces pues qué pasa con los demás la respuesta la vino a dar otro alemán Federico Nietzsche que cada uno luche por lo suyo yo quiero luchar por lo mío y yo quiero un universo donde cada uno lucha por lo suyo a esto se le llama a veces la ley de la jungla mi concepción del universo es la ley de la jungla de hecho una gran parte de los sistemas comerciales actuales están basados en eso la ley de la jungla o sea yo no espero ni atención ni comprensión ni simpatía ni ayuda de nadie y me gusta que el mundo sea así eso es puro Nietzsche y ahí estoy aplicando el reino de los fines y ahí estoy aplicando la universalidad y qué pasa con el otro principio nunca utilices a los seres humanos como medios sino como fines yo no tengo por qué imponerle sus fines a nadie dice Nietzsche la teoría de Federico Nietzsche sobre el superhombre es la respuesta que yo conozca la más dramática del sistema kantiano el sistema ético kantiano porque resulta que en el fondo Nietzsche con su teoría del superhombre es decir una generación de seres humanos sin escrúpulos que simplemente consideran que esa es la vida y que hay que dejar que la vida fluya y que cada uno establezca los fines como quiera ¿qué le respondes a Nietzsche? tú Kant ¿qué le respondes a Nietzsche? entonces que cada uno luche por lo suyo tristemente eso que Nietzsche predicó y que de alguna manera queda sin respuesta en la ética kantiana pues es lo que vemos que surge en muchos lugares es lo que está pasando en muchos sitios exactamente eso para muchas personas esa es la vida quizás algunos de ustedes han visto documentales o películas de cine sobre la lógica de los mafiosos o sobre la lógica de los pandilleros o sobre la lógica de los grupos de narcotraficantes los carteles ustedes pueden ver en esas personas que de alguna manera responden a estos postulados de la ética kantiana a su manera solo que para ellos el universo es un lugar de conflicto donde cada persona tiene que definir lo suyo y pelear por lo suyo ya está y que cada uno lo haga como quiera y como pueda de modo que ahí tenemos un problema una crítica otra crítica que se le ha hecho al sistema kantiano es que la insistencia en el deber deja por fuera otras motivaciones que muchas veces son las más bellas en nosotros por ejemplo la amistad o el amor la donación de sí mismo es evidente que algo como el sacrificio de Cristo difícilmente cabe ahí era el deber de Cristo matarse en la cruz hacerse matar en la cruz deber el deber es una medida demasiado corta para la grandeza que el ser humano puede alcanzar tal vez esto podría servir como una especie de código de convivencia social pero el deber es algo demasiado bajo para todo lo que el ser humano quiere y puede o sea que ha habido críticas y hay una tercera que quiero mencionar y está en el problema de la humanidad nunca utilices a otra persona como medio sino como fin el problema es cuando empieza a ser persona y cuando deja de ser persona y ustedes se dan cuenta que en todos los países donde la ética kantiana ha tenido éxito el aborto ha tenido éxito porque negándole la calidad de persona negándole la calidad de ser humano a ese que viene en camino la ética kantiana ya me utiliza para ya me autoriza para tratarlo como un medio entonces la muerte de ese ser humano bebé que llevo en mi vientre y que tiene 30 semanas en mi cuerpo la muerte de ese ser humano pues no es la muerte de un ser humano es la cesación de un ser vivo que no es humano entonces vamos definiendo en donde empieza la humanidad y también donde termina la humanidad es particularmente peligroso eso por la palabra que aparece aquí autonomía porque da la impresión de que cuando una persona pierde la autonomía pierde también la humanidad entonces mi tío que tiene alzheimer que no sabe como se llama que no reconoce a nadie que vive haciendo tonterías y que le cuesta muchísimo al erario público porque tiene que vivir ya no tiene autonomía yo quisiera que esto que estoy diciendo fueran hipótesis no son hipótesis se han convertido en leyes o sea que hay un peligro real dentro de esta perspectiva en las hojas que ustedes recibieron al principio y que también se publican con este curso aparecen algunas conclusiones sobre los aportes de Kant eso puede servir para cerrar nuestro curso en el curso que se han convertido de Kant